Mi nombre es Rebeca Monsalve, tengo 28 años, soy comunicadora social, me gusta gastar mi tiempo cocinando y compartiendo en familia y soy amante de los gatos. ¿Qué es la televisión? Cuando estoy saliendo de la rutina del día, me gusta ver televisión y siento que es una gran compañía. Es muy importante que en televisión se muestren los hechos reales de todo lo que sucedió frente al Palacio de Justicia y qué mejor que un documental para hacerlo. Es muy importante que se haga por este medio porque precisamente la televisión es un medio masivo y se caracteriza por eso, por tener una gran cobertura. Las tres toneladas de bronce y cristal de 18 metros de altura que formaban el imponente pórtico del Palacio de Justicia se doblegaron ante la potencia del carro blindado. Es bueno tener en cuenta que el hecho de recordar hace a las personas tomar cierto partido o de pronto reafirmar su posición frente a algunos hechos. Por eso siento que es muy importante para los que no estuvimos allí tener como de cerca todo este tipo de información. La memoria de un país debe ser preservada por todos y cada uno de sus integrantes. No siento que recaiga solo en entes muy importantes como el Estado, como el grupo de historiadores o como algunos académicos, sino que siento que ellos son los encargados de recopilar la información, de transmitirla, de explicarla, pero somos todos nosotros los encargados verdaderamente de hacer que los sucesos no se olviden y que tengan la trascendencia y no sirvan para crecer más que para solo recordar. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación y ese es un norte demasiado largo. Hagamos juntos la televisión que queremos.